y ahora sí con este mega invitado que tenemos en la noche de hoy le damos inicio a nuestro primer programa en la red claro que si tenemos un público exquisito nos sentimos de verdad felices de que estén aquí acompañándonos esta noche el invitado de hoy es un abogado muy controversial el abogado de las estrellas pero como a mí no me gusta el chisme ni a producción tampoco ellos se encargaron de traerlo directamente y en exclusiva porque es un licenciado muy cotizado que no da entrevistas y para nosotros un placer tenerlo aquí en la red bienvenido licenciado andrés toribio para mí para mí es un privilegio estar aquí voy a ver en qué lío el que lío me he metido entre mujeres te veré si no quiere problema mire para acá yo soy la buena casi no voy a meter muchísimas gracias de verdad que nos sentimos sumamente privilegiadas de tener una figura como usted licenciado vamos a entrar en materia así claro que sí hace ya más de 46 años que fue malogrado el periodista orlando martínez fue un caso muy sonado sabemos que usted es un jurista un abogado que ha defendido causas muy sonoras y de artistas nacionales e internacionales y por supuesto esos casos se han hecho virales ha tenido usted en algún momento temor o ha sido amenazado por alguien las amenazas siempre surgen pero temor no sabemos nosotros lo que hacemos y estamos listos para enfrentar cualquier tipo de represalia no hay problema o sea no ha pasado nunca si amenazan pero eso queda en amenazas uno lleva un diario y va anotando quiénes han amenazado por si pasa algo me encanta a mí me encanta además colega colega yo soy abogada gracias a dios le digo lo siguiente yo sé que siempre quieren ver la parte más difícil las polémicas pero detrás de ese hombre rudo fuerte valiente sin miedo hay capaz hay un hombre que lleve el arte en su corazón hay un hombre que lleve el arte encima yo quiero que usted le muestre el país esa otra parte porque usted no es tan malo como se ve cuéntenos acerca de esa primera carrera de la cual usted entró y ahora cambió pero vamos a hablar más adelante de eso cuando dicen que él se cree artista yo respondo que sí que lo soy y es porque muchos desconocen de que yo estudié y soy egresado a la escuela nacional de bellas artes y estudié arte pintura escultura gané premio fui reconocido en casa de teatro como pintor entonces algunos me dicen él cree que artista si lo soy no sólo eres un artista por llevar esa digamos que ese título y esa vanguardia dentro de ti ese arte interno tanto así que llevaste el artistaje a las estrellas más virales de este país claro pero es que el uno de los titulares de esta plataforma nosotros no desarrollamos en el barrio bueno del día ser rapero pero no todos pudimos llegar del barrio venimos pero no nos quedamos ahora vengo con una preguntita hemos visto que en los últimos tiempos yailín ha sido controversia no sólo de república dominicana sino a nivel internacional sabemos que ya tiene un estatus en la actualidad cómo se ve el estatus legal de ella en la actualidad debido a todas estas polémicas que está presentando tanto en eeuu como en república dominicana tú sabes que hace nosotros renunciamos a la asistencia de esa joven por lo que desconocemos su estatus legal no podemos decir nada con relación a ella por la razón de que ya no somos abogados pero se puede dentro de su ámbito legal se puede ver afectada su estatus legal no sé en ese mismo orden tú sabes que en las carreras siempre tenemos clientes difíciles para ti cuál ha sido tu cliente más difícil y si tú entiendes que sería en este caso yailín no sería otra persona ella no no ha sido la más difícil pero tampoco me atrevería a mencionar cuál es el más difícil porque imagínense es difícil tirar a alguien para adelante decir ese cliente un poco incómodo asumir su defensa y creo que de si habla si hablamos de difícil no sería un cliente vinculado al arte considera usted que a veces involucrarse con personas así virales o conflictivas eso lo baja de categoría como abogado no porque yo vengo de un barrio y a nosotros nos catalogan como lo más bajo todo el que viene de un barrio o es o vive en un barrio lo tienen como al menos entonces lo más grande que podría pasar es yo volver al barrio vivimos residencial pero no estamos obligados a vivir allí podemos volver hacia atrás se atrevería estaríamos en nuestro hábitat sí claro se atrevería entonces representar en algún momento de su vida a la mami jordan no no porque ya hemos sido contrario entonces sería incoherencia el contrario licenciado hablando del barrio hablando de tan nerviosa 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 tiene que estar tú mi amor estás entre mujeres nosotras somos no nosotras somos unas lobas pero no salvaje si van a estar en la red tienen que si no estás en la red no estás en nada lo que pasa que hablar de estos temas para nosotros y por ser nuestro primer programa es algo muy delicado entendemos que la abogacía en nuestro país tiene otro norte hablando de barrio hablando de esas cosas licenciado hoy fue tendencia un life que hizo la artista yailín la cual quiero referirme con mucho respeto porque lanzó improperios a muchas colegas comunicadoras que vivimos de esto que trabajamos y cobramos por lo que hacemos que cree usted que usted en su experiencia con ella tuvo una mala experiencia de alguna falta de respeto de ella hacia usted no no realmente no falta de respeto sino que la lo que tiene que ver con componerlo de la coherencia o una posición ante las autoridades o ante el público eran distintas entonces por eso decidimos apartar simple se veía afectado lo que era su trabajo con las decisiones que ellos estaban tomando ya sea su pareja o lo que no tenga que ver con la coherencia en cualquier profesional puede afectar la carrera yo estoy más inquieta que copa de yailín no estoy inquieta no estoy en esta no estoy en yailín yo estoy en usted o así en mí como estoy usted dice que no le tiene miedo a nada pero sabemos que cuando estamos en el en el mundo del derecho estamos expuestos a situaciones y disposiciones que no sabemos dónde está la mente de cada quien sabemos que usted en este momento tiene una familia y también está a la espera está amenaza no para nada ve por qué que hay que pensar no porque no es eso sino que sabemos que usted al estar a veces hay casos que pueden ser frágiles para cualquier persona y no lo sabemos entonces al ser frágiles para cualquier persona y sabemos que usted no tiene miedo pero tiene familia y está a la espera y es un hombre por lo que veo sensible y lo que no lo no 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 es un tema de que por ser sensible no tenga la fortaleza para enfrentar el trabajo que tiene como enfrenta usted esta situación social política económica y a la misma vez controversial en el mercado del derecho y en las redes porque usted hoy por hoy aparte de ser un abogado es el abogado de las estrellas con relación a tu pregunta es simple cuando tú tienes poco nace con poco con precariedad y llegas a mediante tu profesión a obtener mejor comida mejor vivienda vestimenta es algo nuevo para un entonces el hecho de que no lleguen clientes porque te pueden decir farandulero como se estableció claro yo defiendo a las personas que están vinculadas a la farándula por ende todo lo que tiene que ver con ellos y su abogado se va a servir a pero nosotros creemos y entendemos de que primero no nos afecta segundo creo que es un campo del derecho que nadie había explotado ustedes nunca han escuchado un abogado que se haya dedicado en la mayoría de su tiempo del ejercicio a representar personas vinculadas al espectáculo al arte es la primera vez y con relación al temor cuando tú ejerce de manera respetuosa el contrario no se siente ofendido sino que entiende que el abogado que está allí contradiciendo la parte entonces lo que está haciendo su trabajo y cuando tú respeta al otro entonces no hay ningún tipo de conflicto con el togado para mí Toribio es sumamente admirable lo que tú has logrado sabiendo que tú vienes de los mina viene de mucha precariedad y por ejemplo yo te había escuchado que tú hablabas que toda persona toda cual puede salir de barrio puede superarse y es verdad pero en el caso tuyo gracias a Dios tú tuviste dos ángeles que son tu papá y tu mamá así es que son gran parte de lo que tú eres en el día de hoy que tú le dirías a aquel niño que está en el barrio pero lamentablemente no tiene ni un papá ni una mamá que lo respalde que tú le aconsejarías para que porque yo sé que es un trabajo profundo pero para que tenga esa inspiración de poder llegar y lograr tanto éxito como tú lo has podido hacer la familia siempre es extensa por eso hay papá mamá falta de papá y mamá y abuelos pero también están las escuelas en los barrios lo que más es escuela lo que más es centro deportivos deben alojarse allí a hacer deporte deben ir a la escuela y entender de que ellos pueden aportar a la sociedad y que la sociedad lo puede tomar en cuenta siempre uno camina sin esperar que alguien le tome en cuenta es decir que alguien diga lo hizo bien yo me he desarrollado en el derecho y no esperando que alguien me diga wow que bien te está yendo no no me importa pero si aplaudo aquello que te dicen si lo estás haciendo bien pero creo que el deporte me ayudó mucho lo que tiene que ver con la escuela yo no faltaba a mi escuela yo mejor me iba a divertir a la escuela yo escuché que tú no era muy buen estudiante pero no podía dejar de ver a mis compañeros porque con ellos son mi familia entonces sí claro tengo mi papá y mi mamá que fueron maestros quizás no tuve unos padres malos en el sentido de que me dieron todo dentro de su posibilidad pero educación siempre hubo es decir yo soy de los que tiene un instagram que no lee mensajes los que me pongan ahí lo verá mi esposa o un primo oíste adens yo no necesito escribirle a nadie por directo toribio tocando este tema tan sensible y hace poco lo vimos en nuestra sociedad de república dominicana el caso que ocurrió aquel aquel vigilante que agredió al menor y sabemos que el interés superior del menor tiene que verse digamos que de una u otra manera resguardado sea de la calle o no sea de la calle porque nadie conoce la precariedad con las cuales vive ese joven y nadie le ha aportado la atención de vida con nanny se desentienden de este caso cree usted que estuvo bien el desentenderse de la situación de los niños de calle es que con nanny tiene la responsabilidad y también lo que tiene que ver con la fiscalía especializada de nna con velar primero de la protección del niño niña y adolescente y segundo también de que se haga justicia cuando un niño de estos años ha sido agredido o maltratado hace poco en el este fue prácticamente asesinado un bebé es decir un niño de 8 años un niño de 8 años entonces la forma como murió ese niño es decir si ese niño deja de ir una semana a la escuela como es que las autoridades no se enteran de que ese niño está dejando de ir a la escuela no se preocupan el por qué no está yendo durante todo ese periodo de tiempo es posible que ese menor de edad haya sido maltratado hasta terminar esa persona por la vida de él y seguimos aquí con el abogado más controversial de las redes él estaba diciendo detrás de cámara que nosotras no estamos picante pero él tampoco está fluyendo porque yo no yo necesito entonces que nos cuentes el chisme completamente porque entonces no lo estás haciendo nos está divariando diciéndolo cosita por encima porque entonces vamos a ver que tienes adentro porque tú eres fuerte picante el invitado no se maltrata lo estoy llevando suave pero él quiere con maldad cuando lo pides si tú quieres dame un cafecito te doy el cafecito no sin azúcar le pongo azúcar es mucho entonces que es lo que tú quieres mi amor es muy dulce vamos a hablar chicas de ahora de algo fuera ya de lo formal vamos a entrar en cosas más picantes mira qué fuerte te voy a tutear perdóname escuché una pareja que hace el amor cuatro y cinco veces al día yo quiero preguntarte cuántas veces tú haces el amor con tu esposa vamos a ver ahora tiene tiene miedo no vamos a traerla la próxima semana no es una pregunta que te hago yo porque tú dijiste que nosotras imagínate si yo digo tres veces al día eso puede levantar una un interés en las pero responde pero pero usted no revisa eso así usted no revisa bien no 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 es una pregunta que no la hacer a nadie uno no tiene uno no muere y que hay mucha actividad de mucho deporte cuántos años tienes casado pero pero duramos siete de amor y tenemos tres él no me ha respondido va a responder siete de amor y tres pero me lo que estoy diciendo que él por arribita es que no está dando las respuestas ahora bien vamos a ver entonces ok vamos vamos fuera de eso ahora mismo en cuanto está el querido abogado no yo los casos de violencia de género donde una mujer es víctima son gratuitos ay yo soy víctima a mí todas las noches me maltratan pero lo por otro puede estar cobrando bien muy bien usted considera que luego de haber representado a yailin ahora mismo usted está más cotizado puede ser sí le ayudó a yailin yo comencé representando a roch a doxy croc a nivel de redes sociales fue el primer caso que se hizo prácticamente viral podría mencionar más o menos a cuántos artistas usted ha representado desde sus inicios doxy croc fue primero con guito pero con ánimo vamos 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 tos y croc la insuperable he representado a Roche he representado influencer, como la patrona he asesorado a la otra polémica ¿quién? Caro Brito, sí es de nosotros un conglomerado te me paras de esta silla en este momento se acabó el programa no, no, esas muchachas son buenas porque él dice que es el de ella te me vas ahora vamos a excluir los clientes no te quiero aquí ya ella es violenta el ministerio de la muerda me llama mucho la atención me llama mucho la atención licenciado que usted dice que los casos son gratuitos para mujeres que estén o han pasado por violencia doméstica ¿ha recibido alguna propuesta del gobierno? o sea, se ha acercado al presidente Luis Abinader que dicho sea de paso los lunes tienen un open house donde reciben a periodistas porque me llama mucho la atención no, eso es una línea de la oficina la oficina nos reunimos y decidimos dar ese tipo de asistencia gratuita los abogados que siempre tratan de tener como un aporte a la sociedad como una cuota de su asistencia gratuita a personas que lo necesitan y nosotros no fuimos por esa rama entendemos que el país necesita en esa área mucho apoyo en ese mismo orden usted cree que como ha tenido tantos casos con artistas urbanos personalidades urbanas puede ser que se cierre puertas ante otras personalidades porque usted sabe que aquí en el país se da mucho lo que es el clasismo y a veces lo ven a usted rodeándose siempre de esos casos y dicen no, yo no lo quiero para mi caso no me conviene no quiero estar en el sonido o es que oye no, nosotros no solo llevamos casos de celebridad y de artista nosotros tenemos muchísimos casos de personas que nos contactan y dicen yo quiero que usted sea mi abogado porque para que un artista te elija como abogado es porque ha visto resultados en otros artistas y así mismo existe con personas que no lo son entonces es tu desenvolvimiento en el tribunal en el ejercicio y eso es lo que te va a llevar a que no importa donde Toribio esté ubicado a ese que yo quiero porque entiendo que me puede asistir licenciado fuera de esa esa chimos investidura de hombre regio formal y soto cuando es el día del romito del romo si cual debe haber un día del romito ahí estamos más como no hay o sea usted es virgen casto y puro virgen no casto si y puro también no 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 nosotros no bebemos porque los fines de semana el romano no hace daño nos pone grave no nos tolera o sea usted no bebe nada usted no imagínate usted no hace como como la santa cena un vinito nada dicen que todo abogado diplomáticamente tiene que darse su traguito pero incluso para social social me llama mucho cuántos hijos tiene por ese motivo cuántos hijos tiene manténlo ahí cuántos hijos tiene dos hembritas dos hembras y nunca romito ay papá me llama mucho la atención hay que algo malo señor uno es lo mismo me llama mucho la atención que en su perfil de instagram la primera palabra que tiene es cristiano como el licenciado andrés como el licenciado Toribio pues conjuga este faranduleo con la iglesia como ese switch con Dios y con el diablo como es que usted escucha a Rochi si 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 porque y dice amén es como siendo cristiano si cuéntame de eso es que la biblia no prohíbe que escucha tosicro a Rochi y porque no decidiste defender otra clase no es artista reggaetonero si eres cristiano porque no defendiste a un marco yaroide no porque no defendiste a Rochi y los cristianos se meten pocas veces exactamente ahí si ahí no ahora si ahora si puedo decir algo y y y a favor de a que ustedes no me han visto a mi metiéndome a favor a favor del licenciado realmente tú no tú no estudias derecho para salvar a los santos tú estudias derecho para salvar a los torcidos y tú vas a la iglesia para poder buscar poner recto aquello que tú tienes malo entiendo yo lo que yo que es lo que es malo que usted tiene que se la pase en la iglesia lo que yo entiendo es que la salvación es individual entonces yo procuro salvarme yo usted haga el joseo que tiene que hacer con Cristo y salvese usted la mía no se meta que yo estoy haciendo mi diligencia entonces como la salvación individual yo busco la forma de cuando me presente allá arriba defenderme yo hice tal cosa por tal cosa y ahí le damos y si pasamos pasamos aparte del dinerito que debe de tener una persona para que usted acepte representarlo o también si se le acercan personas que en el momento no tiene el dinero que usted cobra por su servicio como se maneja esa parte porque yo sé que hay muchas personas que quisieran de su ayuda de que usted lo asesore pero quizás no tienen ese dinerito que usted cobra en el momento tú sabes que el hecho de usted defender a artistas y celebridades los clientes que son como de escasos recursos tienden a no presentarse a la oficina porque creen que nosotros vamos a cobrar una suma exorbitante los abogados no cobran por un caso por ejemplo si es un tipo penal de droga no cobran por droga o por los gramos que lo ocuparon sino que cobra de acuerdo a la posibilidad del mismo cliente y la disponibilidad del abogado el tiempo que le va a dedicar los honorarios que se le va a dedicar el tiempo por ejemplo puede llegar una madre diciendo a mi hijo me le pusieron droga como dicen y de acuerdo a las condiciones como ella te lo expresa y después que tú evalúa a la persona al imputado tú te das cuenta de que hubo algo raro a veces tú dices yo lo voy a defender hasta gratis porque sé que ese muchacho no ha hecho nada ahora cuando lleguen que tienen posibilidad tú vas a cobrar y cobras mejor pero tú no puedes dejar de recibir clientes porque tú tienes un nivel elevado te has cotizado nosotros no hay tarifa aunque todo el mundo pueda accesar a nuestra oficina en ese mismo orden le ha pasado que su madre como lo ve a usted involucrado en el medio lo difícil que es le ha dicho no coja este caso no te conviene le ha aconsejado quizás con algún caso sí mientras esté en vivo yo voy a estar velando porque tú no cometas un error y ustedes saben que cuando tu papá o tu mamá te dicen algo lo mejor es tú dejar lo que lo que estás haciendo y dirigir la atención a otro caso y en ese ámbito de su área laboral que no sea necesariamente viral o de famosos ¿cuál ha sido el caso que a usted realmente le ha parecido más difícil o quizás que lo ha puesto a reflexionar o lo ha retado en su vida profesional como abogado? yo creo que un proceso donde una persona fue apresada porque le llamaban en el sector de la victoria el violador en serie wow entonces su mamá recuerdo que se acercó a mí y me pidió que le defendiera pero que no tenía dinero y que su hijo era inocente yo le dije yo voy a recibir el caso voy a visitar al joven cuando visité al joven yo entendía que él no había cometido ninguno de las violaciones que se le habían imputado eran aproximadamente 15 violaciones wow que fuerte las 15 mujeres se presentaron al tribunal y en el tribunal nosotros pudimos demostrar que ninguna de ellas fueron tocadas por mi patrocinado uno porque mi patrocinado tenía una condición diferenciada a lo que ustedes le llaman especial especial que no reaccionaba ni que al estímulo de una mujer tenía una condición que no se podía poner derecho también no padecía ningún tipo de enfermedades retroviral pero era adinerado no 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 pero por qué razón por qué tantas personas querían hacerle daño después me di cuenta de que la víctima alguna me expresaron que el agresor real aún le amenazaba y decía que señalaran a ese muchacho para evitar un conflicto entonces eso fue bastante difícil porque se trataba de una persona inocente prácticamente acusado de uno de los hechos horrendos perdón que te interrumpa y hablando de los casos delicados y horrendos y yo como madre se me llena la piel al hablar del caso del niño que fue asesinado de ocho años por su tía el presidente Luis Abinader hablaba del caso y él decía es un caso que ni siquiera queremos hablarlo porque en la República Dominicana han ocurrido horrendos crímenes de niños a manos de familiares pero 1996 está llena de saibar entonces ¿qué piensa usted como un abogado jurista penalista cuál es la dureza que debe cambiar en las penas nosotros entendemos que la dureza de la pena no tiene nada que ver con que alguien pueda dejar de cometer un hecho si no la educación pero no cometió ya tú le puedes echar 20 porque quizás la persona tiene 60 años y tú le echas 20 quizás no te dura 5 en prisión pero puede ser el que comete el hecho uno de 18 que puede durarte 20 entonces no se trata de la pena es que hay que evitar que eso ocurra porque la sanción no es lo que va a arreglar a nadie si pero hablo del proceso per se del proceso penal del proceso ya cuando se lleva a cabo ya el hecho pasó bueno hay una pena que es de 40 años cuando tú tomas por ejemplo una persona que está armada pena máxima es esa si una persona que está armada tú le quitas le despojas de su arma de fuego y con la misma tú le disparas y pierdes la vida son 40 años pero que ha resuelto eso no nada entonces la pena no es como el pronunciamiento más factible para solucionar la situación sino un asunto de educación y que hay que hacer la educación yo no mato porque sé no es solo por el hecho de que no haya las redes sociales hoy han sido un influyente directo de algunas de algunos trastornos porque eso se llaman trastornos psicológicos hacia este tipo de casos donde vemos constantemente y frecuentemente cuando anteriormente no se había visto no es que la brecha digital va desapareciendo entonces inclusive se dan casos que lograban y a la semana nos enteramos de cómo ocurrieron los hechos distinto a lo que se contó es decir se cuenta tal cosa y después nos damos cuenta cuando sale un video que no fue como lo contaron entonces el hecho del internet las redes sociales inclusive ayuda a que se ponga en evidencia la fragilidad de las autoridades la manera de investigar de que se haga justicia y ese tipo de cosas inclusive hay veces que se habla de justicia popular los que digan todos los comunicadores a veces hay una prisión que se le da a un imputado porque todo el mundo se montó en esa ola y cree usted que las mujeres están abusando de su poder contra el hombre no 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 creo o sea usted usted las defendería siempre así así ellas maltraten así le peguen con una correa no es que ella no pega tú sabes por dónde que se le pega al hombre verdad porque no va a ir para la policía y se va a bajar el pantalón y va a decir mire por dónde me pegó no hay denuncia ya de muchos a ver licenciado usted sabe que ahora mismo también hay un tema que se ha hecho muy viral que es el caso del pelotero con la madre de la menor de 15 años supuestamente que usted opina sobre ese caso y cómo va a proceder legalmente acuérdate que el caso no es mío sí claro pero podemos opinar pero como está la palestra que la presunción de inocencia pesa sobre ese pelotero ese imputado nosotros no podemos hacer un juicio popular no podemos hacer un juicio como comunicador de que vamos él lo hizo no no hay que esperar que la investigación siga su curso y que él pueda enfrentar conforme al derecho un proceso y que en ese proceso si ciertamente ocurrió el hecho que se le imputa y se prueba sea sancionado de lo contrario sea suelto pero el hecho de nosotros comenzar a cuestionar a decir mira cómo se dañó su carrera es posible que no haya ocurrido entonces ya estamos sancionándolo de manera previa por lo que esos procesos son difíciles porque involucra a una menor de edad y la menor de edad si tiene 16 mañana en dos años de proceso que dura hasta 4 puede tener 18 se te puede parar en el tribunal y decir nunca ocurrió nada entonces ya hemos acabado con ese muchacho y hemos destruido toda su carrera y por ejemplo en esos casos yo digo que entiendo no sé si hay alguna jurisprudencia en la actualidad donde se maneja el aspecto psicológico de él porque sabemos desde un punto de vista psicológico el hombre tiene 5 años menos no dicho por mí dicho por psicólogos y estudios revelados o sea si su abogado buscar una jurisprudencia que no necesariamente estuviera en la República Dominicana pudiera interponer esa jurisprudencia donde se establezca que él tiene 22 años pero psicológicamente él tiene 5 años menos por tanto pudiéramos hablar de un posible menor a nivel emocional podríamos hablarlo pero sería algo novedoso sería jurisprudencial en la República Dominicana y claro el que es defensor tiene que alegar una última pregunta antes de irnos licenciado yo no sabía que el término correcto cuando vi en la noticia es que las frutas se decomisaban recientemente las frutas te gusta las frutas las frutas el artista español Julio Iglesia yo no sabía que ese era el término correcto o sea que pasó con esto porque si no era droga el término fue utilizado por la prensa a nivel internacional mucha gente que va de viaje a los Estados Unidos y lleva una bichuela con dulce y una olla de víveres de víveres o de sancocho porque hay hay reglas de países que no permiten por ejemplo tú no puedes llevarte un pedazo de chicharrón de la cuña de la 19 de que llame y llame que este de tal sitio el dulcito que hizo la abuelita hay reglamentos y hay las leyes prohíben algún tipo de alimento que ponen en riesgo otro país con relación pero es el término correcto sí se descomisa porque cuando uno lo vio al principio pensó otra cosa ahora lo que yo sé que a nuestros una iglesia no les gusta la comida dominicana por lo que veo trajo su rúcula trajo sus todo trajo sus enseres seguro fue que como hay una situación con un insecto hay una situación que está en el este acabando supuestamente con los cítricos él dijo déjame llevarme mis alimentos para que lleguen bien se va usted y no me respondió mi pregunta pero bueno una pregunta cuántas veces usted hace el amor con su esposa y no me respondió para ya despedirlo es un tema es un tema delicado para nosotros y si yo me equivoco de número ya estoy oyendo eso antes de irnos de verdad que quiero decirte no te conozco de manera personal si he tenido la oportunidad de escucharte y de ver otras en otros lugares que has estado muy poco porque sé que es una primicia pero de verdad eres inspiración quiero pedirte algo y es que tú estás haciendo un camino donde muchas personas te están viendo le estás llegando a muchos niños y sé que tú estás haciendo una labor incluso también humanitaria pero que tengas un propósito grande y que lo lleves a cabida porque tienes la oportunidad ahora que estás recibiendo este éxito y sé que tienes un propósito muy grande que va a ir tomando forma y sé que lo vas a hacer no porque yo te lo pida pero de verdad que me gustaría tener el momento de poder apreciar eso damos gracias por la distinción y claro que vamos a aceptar tu consejo tal y como lo has expresado es que lo primero lo primero es que usted es cristiano y Dios está tocando su corazón para que así mismo alumbre el camino de personas que necesitan de su representación para que sean de verdad justamente vamos a decir representados y no se cometan errores en la justicia para nosotros es un placer haberlo tenido aquí en la red de verdad que sí seguimos admirándolo y siga haciendo un buen trabajo gracias para nosotros es un placer un honor además decirle a todo ese público que no solo lo vea desde un punto de vista como el de las famosas sino como ese hombre ese artista ese hombre educado que puede haber muchos jóvenes más llevando ese ejemplo porque el derecho es una carrera muy bonita y usted lo sabe no es solo defender un caso es que el derecho es una gama donde está envuelta no solo el aspecto legal sino emocional porque usted se convierte en un psicólogo de cada persona que atiende para nosotros este elenco completo toda la producción toda la dirección todos los camarógrafos un placer de tenerlo nuevamente aquí perdón esta vez aquí y esperemos tenerlo nuevamente aquí no salieron buenas las muchachas el que salió malo fue usted que no respondió la pregunta quiero invitar a todos los jóvenes estudiantes de derecho y aquellos que son egresados recientemente de que si se puede que al principio van a encontrar muchas personas que le van a decir que no le van a cerrar las puertas pero no importa deben seguir luchando para lograr ser buenos abogados y poder ayudar a personas que necesitan de su servicio señores muchísimas gracias gracias por estar con nosotros hemos conversado con Andrés Ernesto Toribio Ventura un abogado que es inspiración y gracias de verdad por ofrecernos esta primicia nosotros tenemos de fuente primaria que a usted no le gusta asistir yo creo que el primer programa así es de verdad que nos sentimos agasajadas premiadas de contar con esta entrevista fue una entrevista que quisimos dedicársela a usted con como un sub y baja de preguntas formales así comenzamos y de preguntas no tan formales agradecida este equipo de la red de conversar con este hombre que de verdad de verdad de verdad no era como yo lo vi en la red es mejor así que muchísimas gracias si no estás en la red no estás en nada no somos un programa cualquiera en la red llegó para quedarse somos la conjugación de belleza e intelecto las mejores noticias actualidad política farándula sociales e invitados de lujos porque todo está en la red Crow Studios presenta en la red con nosotros sus presentadoras oficiales Isbeli Soto Jainel Hungría Adens Naranjo y Grace Reyes bienvenidos a en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada R ¡Suscríbete al canal!